¡Hola! Mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy te voy a enseñar a preparar uno de mis postres favoritos, el Alaska horneado, que es un pastelito que lleva helado en el centro y arriba llega merengue horneado. Van a ver qué cosa tan deliciosa. No tienen que anotar nada, aquí en la I les dejo la liga, donde pueden ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Para el bizcocho o pastel, que se llama también, lo que vamos a requerir son tres huevos San Juan, dos y media tazas de harina, una y media taza de leche, dos tazas de azúcar, media taza de mantequilla, una media taza de cocoa en polvo, que es de esta para cocinar, un cuarto de cucharadita de canela, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal, y eso es todo lo que requerimos para el pastelito. Para el merengue vamos a utilizar una taza de claras de huevo San Juan y una taza de azúcar glas, van a ver qué rico queda. Y para el relleno, un litro de helado de vainilla, de el que ustedes prefieran. ¡Oh! Y van a ver qué cosa tan deliciosa. Para preparar el bizcocho colocamos en un tazón la harina, la cocoa en polvo, canela, polvo para hornear, bicarbonato y sal. Mezclamos bien con una cuchara para integrar todos los ingredientes secos y reservamos. En otro tazón acremamos la mantequilla y el azúcar con la batidora hasta que esté suave y esponjosa. Incorporamos los huevos San Juan, uno por uno, y continuamos batiendo. Agregamos la vainilla, añadimos un poco de la mezcla de ingredientes secos con la ayuda de un colador y vamos alternando con un poco de leche. Mezclamos con el batidor de globo hasta integrar todo y continuamos con el mismo procedimiento hasta terminar con todos los ingredientes. Vaciamos la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado y horneamos de 30 a 35 minutos a 350 Fahrenheit, 180 centígrados, hasta que el palillo salga limpio. Dejamos enfriar, pasamos un cuchillo alrededor de los bordes del molde para sacar el bizcocho. Para preparar el betún, colocamos las claras de huevo San Juan en el tazón y batimos con la batidora. Añadimos poco a poco el azúcar glas y continuamos batiendo hasta obtener un betún fuerte y que forme picos firmes. Para armar el alaska, cortamos el pastel o bizcocho por la mitad, rellenamos con el helado y colocamos encima la otra parte del bizcocho. Metemos al congelador durante 4 horas o hasta que esté completamente congelado. Sacamos del congelador, cubrimos con el betún completamente y horneamos a 450 Fahrenheit durante un minuto hasta que se vea dorado por encima. Pues ya ven que sencillo es preparar este alaska horneado. Es muy práctico tenerlo ya congelado en moldes individuales, hacerlos pequeños, así como en ramequín y ponerle el helado y tenerlos congelados. Y a la hora de que quieren prepararlo, pues ya nada más se hace un poco del merengue de arriba y se hornea. Porque esto ya después de haberlo horneado, pues no se puede meter otra vez al congelador por el betún. Así es de que, pero bueno, aquí somos muchos, así es de que no importa, nos los vamos a comer todo. Híjole, se me hace agua la boca. Déjenme ver. Divino, divino, divino. Lo frío del helado, lo cremoso del merengue, el sabor a chocolate. Simplemente, imperdible. Si les gusta la receta, manita para arriba. Recuerden que ya pueden comprar nuestros mandiles de colección. Aquí en la I les dejo la liga también. No dejen de seguirnos aquí en Cocina del Natural. Gracias, hasta la próxima.